¿Qué es el operativo Semana Santa 2014? Tenemos 10 patrullas y 20 motocicletas para el servicio de todos los vecinos del Atillo y de esta forma nosotros poder garantizarles la seguridad, poder protegerlos y poder resguardarlos. Creo que es un tiempo para que los venezolanos podamos reflexionar, podamos rezar, podamos pedirle mucho a Dios para que derrame bendiciones y proteja a nuestro país, sobre todo quienes están en el poder reflexionen, rectifiquen en estos días de Semana Santa y podamos volver a los venezolanos a tener paz. Es muy importante que nuestros vecinos cada vez que participen en alguna misa, cada vez que participen en alguna procesión, cada vez que participen en una actividad cultural, se puedan sentir protegidos, se puedan sentir resguardados y se puedan sentir seguros gracias a la labor de protección civil y gracias a la labor de la policía municipal de El Atillo. Como siempre hemos dicho que la seguridad es nuestra prioridad con lo que es el plan El Atillo Territorio Blindado y que afortunadamente en lo que va de año El Atillo es el municipio de menos delito del área metropolitana de Caracas. Cualquier vecino y cualquier caraqueño, cualquier venezolano que visite nuestro municipio, ya que en esta época El Atillo es una de las zonas más visitadas del área metropolitana de Caracas, va a contar con el resguardo de todo nuestro equipo, policía municipal, protección civil y quien les habla, el alcalde de El Atillo.